hola cómo están bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes un riquísimo flan de café muy fácil de hacer y quiero agradecerles a todos los que se suscriben a los que me dan un me gusta y a los que comparten mis vídeos en sus redes sociales gracias de corazón y vamos me acompañan a hacer este flan de café que está súper espectacular de fácil económico y rápido de hacer me acompañan a prepararlo los ingredientes para este flan de café son un sachet de café 4 cucharadas de azúcar o sea 50 gramos 75 gramos de almidón de maíz o sea 4 cucharadas medio litro de leche o sea 500 mililitros empezamos con la receta en una ollita colocamos el medio litro de leche y lo llevamos al fuego hasta que se caliente y mientras preparo el flan la vaca me mira por la ventana ahora que veo que ya se empezó a calentar la leche colocamos el sachet para que se tiña con el café y quede sabor a café le voy a sacar la pebolita ya podemos ver que se está teniendo nuestra leche dejamos otro poquito más y ahora que ya la leche está caliente dejo un rato el sachet acá menos me mientras preparo el almidón de maíz lo disuelvo con el azúcar dejó ahí un chiquito más y lo apagó en un bol voy a colocar el almidón de maíz que es maicena para los que no saben el azúcar y ahí hay junto colocamos el azúcar mezclamos y colocamos un poquito de leche que tengo acá extra son 100 mililitros pero voy a ocupar hasta disolver bien esta mezcla porque recuerden que la leche la otra está caliente y vamos a quemar toda la preparación disolvemos bien hasta disolver bien esto bien disuelto porque también podríamos dejar enfriar la leche que ya preparé con el café y disolver esto pero para no estar esperando ven acá ya disolví con un poquito de leche aparte más o menos unos 75 mililitros los ocupe para que tengan una idea hasta disolver bien esta preparación bueno ahora sacamos el sachet de café y ya nos quedó teñido se puede hacer hervir dentro de la leche para más intensidad del café ahora vamos a colocar esta preparación voy a colocar un poquito para mezclar que no esté muy caliente otro más y ahora si volcamos la preparación y la llevamos al fuego hasta cocinar acá en el fuego colocamos a fuego bajo y sin dejar de revolver cocinamos nuestro flancito de café hasta que hierva ya se comenzó a espesar no dejemos de revolver y bueno ahora que ya está así apagamos el fuego y lo volcamos en una flanera voy a colocarla en esta flanera que es de un flancito comprado que es de 500 gramos o sea que lo enjuagué para que se despegue después el flan y colocamos la mezcla vamos a colocar despacito recuerden humedecer siempre la flanera para que se le despegue el flan después vamos colocando giramos un poquito es un rico flancito sabor a café entra bien la cantidad de mezcla vamos a terminar y bueno acá está toda nuestra mezcla nuestro flan lo vamos a dejar enfriar así a temperatura ambiente después lo llevo como unas 44 horas más o menos a la heladera o de una tarde para el otro día a la mañana para que se forme bien llevamos en este caso lo voy a dejar que se enfríe un poquito después lo llevo a la heladera bueno aquí ya tenemos nuestro flancito listo para desmoldar vamos a desmoldarlo lo voy a mover un poquito y tiene que salir ahí está re lindo bueno aquí tenemos nuestro flan de café súper espectacular no riquísimo vamos a cortar una porción qué tal está yo creo que está muy bien aquí ya tenemos la porción súper espectacular si la pueden ver aquí tenemos la porción re linda y que nos queda ahora colocarle un poco de caramelo que me lo lleva al viento súper espectacular esto vieron qué lindo que no estabas preparando este flan de café cuando yo lo estaba haciendo no entonces corre a tu cocina y hace un flan igual y me das un me gusta chau un beso los quiero hasta el próximo vídeo si dios quiere chau 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 porque tu Throw chau chau hielo chau 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 a tu porqué chau 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 un conocimiento de lumière y el